Paquio Bañez Sáquenlo porque me pongo a llorar Yo este tema lo he escuchado cien mil veces Y me mata ¿Qué toca? Es un tema, es un poema de Juan Goiti Solo Ajá Al que Paquio Bañez le puso Música Le puso música Yo tengo cuatro hijas mujeres Divinas Será por eso Me conmueve Es bellísimo, ¿no? Bellísimo Bellísimo ¿Cómo es ese vínculo? Ya son grandes las cuatro Sí Manu que fue la que conocí yo Más chiquita Ya es una Ramaturga, escritora Es mamá Es mamá Claro, es mamá Tiene una criaturita que nació el 17 de agosto ¿Qué tal tu abuelo? Sí, todas son grandes ¿Sos celoso? No, nunca lo fui Ni con mis hijas tampoco Tampoco No ¿Sos padres cuida? No, cero No, no Se lo podré preguntar a ella Padre Gamba Les di libertad Sí, claro 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 que sí 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 Sí, sí El otro día estuvo Mónica Ayos acá que vive en México Y yo siempre pregunto esto, ahora en España, ¿no? ¿Cuando caen los argentinos te escriben muchos conocidos como para que los saques a pasear o algo de eso? ¿Sos de esos que los venís que te llevo a Puerta del Sol, vamos a pasear por la Gran Vía o...? A veces sí, a veces sí, pero en general no, lo que quieren sí es verme Claro Verme, ir a comer Eso seguro Ir de tapas Ir de... sí, pero de cañas o de vinos Exacto, eso, qué lindo Estoy para ir a visitarte, Oscar, ¿eh? Vamos a... Vamos a ver...